Música Hola, buenas tardes, como les va querido público y amigos de Tucumán y a la gente de Permitido Estacionar, este programa que siempre cubre los eventos de Plasma. Estamos aquí hoy para presentar justamente con Perfumerías Nueva Marión y el cubrimiento de la gente de Punto Pero, el canal de los peruqueros de Buenos Aires, el evento del Plasma Tour 2018. Música Estamos en el Hotel Metropol y vamos a presentar toda la colección Otoño-Invierno, que es lo último que estamos haciendo en todos los shows, junto a esta gran empresa que es Plasma Argentina. Música Música Bueno, quería contarles que vamos a presentar toda la línea de ATM a tu manera, que son los tonos fantasías que tanto furor están haciendo hoy en el mercado. También vamos a hacer cortes, cortes masculinos, vanguardia. En definitiva, un refresh de toda la peluquería moderna que se está viniendo. Nosotros estamos llegando hace muy poco de Londres, donde vamos a marcar toda esa tendencia que vimos así, volcada a ustedes. Música Y a todos los peruqueros que nos siguen siempre en multitud aquí en Tucumán. Gracias y nos estamos viendo. Chau. Música 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 Música